Muy buenos días gente, como ya saben y bueno, seguramente si te conectaste al Free Fire ya habrás sabido que se vino la temporada número 2 de Lobo Solitario, así que te tenés que preparar y estar totalmente listo porque bueno, si no te va a pasar esto, te vas a morir, nada, nada mentira o sea, tenés que estar listo porque bueno, es Lobo Solitario, clasificatoria y estaría bueno que llegues a Heroico creo que te gustaría, así que nada, esto, hoy les voy a explicar los mejores consejos de cómo llegar a Heroico y una lección que me parece muy importante, que si no lo hubiera aplicado no hubiera llegado a Heroico porque bueno, ahora la van a ver, ahora la van a ver a la lección estas dos partidas que están viendo en pantalla son dos partidas que fueron antes de llegar a Heroico porque yo ya llegué a Heroico y si quieren ver cómo fue que llegué a ese rango bueno, busquen en el canal, tienen un video que bueno, lo subí hace poco porque bueno, hace poco también se hizo esto, ¿no? de Lobo Solitario temporada 2 así que nada, lo hice hace poco y nada, lo pueden buscar ahí y listo, ¿viste? ya listo, está ahí, cómo llegué a Heroico en Lobo Solitario me pareció súper difícil en realidad, va más tirando al final, me pareció difícil pero bueno, les voy a contar este video sirve como para darle consejos a ustedes o no sé si consejos, pero lo mejor es tips que les puedo dar que bueno, es lo mismo, consejos, tips, ya saben ¿no? consejos, tips que les puedo dar para llegar a Heroico lo siento así que nada, vamos a empezar el número 1 sería siempre elegite las armas que vos quieras no, no te elijas un arma por conveniencia o sea, no por conveniencia por conveniencia sí, aprovecha todas las oportunidades que tengas eso te iba a decir que elijas el arma que vos mejor manejes y no intentes hacer el pro si querés llegar rápido a Heroico si querés llegar rápido a Heroico no te quieras hacer el pro es decir, no te quieras elegir por ejemplo, si sos malo con la Desert o con la UMP no te las elijas porque los pro players se las eligen y hacen clips increíbles y disparan Pony Glue disparan Pony Glue y te rompen la cabeza no, o sea si vos querés llegar Heroico rápido tenés que seleccionar las armas que sabés usar por ejemplo, yo siempre uso el francotirador o la Desert pero no para usarlas sino para hacer una estrategia muy común y... bueno, muy común para mí, ¿no? porque yo utilizo la Desert o sea, elijo la Desert no la utilizo y cuando se acerca al enemigo le pego un puño perdonen de nuevo porque, bueno, ya saben que el enemigo va a pensar que lo vamos a atacar entonces, bueno, va a venir así con la Desert y va a pasar esto, básicamente ah, no bueno, que vos le das un puñetazo y... y lo matás en la mayoría de casos funciona este tenía mucho... mucho territorio como para... para moverse por eso no... no me salió así que nada de eso, ya saben eh... así que elíjanse las armas que ustedes saben mejor controlarlas y ahora vamos con el número 2 que sería siempre aprovechen la oportunidad y... ¿qué me refiero con esto de la oportunidad? mira, ahí está lo del puño que les dije ¿a qué me refiero con la oportunidad? bueno con aprovechar las oportunidades me refiero a que por ejemplo se puede usar la frase esta que dicen muchos que el tren pasa una sola vez bueno vamos a usar esa frase ¿no? y vamos a poner que el enemigo viene y yo lo veo yo lo veo que viene a una cierta distancia no sé unos 20 metros ponele bueno ahí yo tengo una opción que es tirarle una granada y después mi segunda opción es no tirarle la granada y prepararme como para su llegada ¿no? para que cuando venga tiki bueno yo les digo esto si ustedes tienen una oportunidad de quitarle daño no sé que lo vieron así rápido y le quieren apuntar y disparar háganlo o sea si si tienen la oportunidad de quitarle ya sea un poquito de vida háganlo porque porque el enemigo se va a sentir debilitado acuérdense que somos humanos y esto es muy psicológico si a vos ya te empiezan pegando no va a ser lo mismo que empieces a full de vida no solo eso sino que estadísticamente también les va a seguir bajando la vida así que nada eso por ejemplo yo siempre que puedo les pego ¿viste? por ejemplo ahí le quité 50 de un tirito ¿viste? ¿y por qué? bueno porque pude porque tuve la porque tuve la suerte de que pude ahí ¿viste? porque a veces pinta que el otro justo está posicionado como para que le pegues ¿viste? y le podés pegar rápido y volver así que nada eso ya saben así que número uno no se hagan los pros y elijan sus armas las armas que ustedes saben controlarlas y el número dos es bueno el de recién que aprovechen las oportunidades ¿ves? él aprovecha la oportunidad ahí así que nada eso pero después queda otro más bueno en realidad dos más me parece que sería elegite la habilidad que más te conviene y no pienses en lo que piense el otro de vos porque ¿qué pasa? a mí también ya me pasaba por ejemplo yo no me quería elegir la habilidad del CR7 ese que te pone un domo ¿no? un tipo 360 grados perdón perdón que te pone un domo tipo 360 grados y y bueno y te cubrís ¿no? te cubrís de todas las balas a su alrededor ¿y qué pasa? uno capaz tiene tiene esto que es un mal pensamiento que te importa lo que el otro piense de vos entonces decís ay no yo no puedo utilizar el CR7 porque después el otro me va a llamar me va a llamar noob me va a llamar botsito que tengo que usar esto para ganar pero vamos a la realidad ¿y cuál es la realidad? la realidad es que el juego tiene habilidades y el CR7 es una de las tantas habilidades si él no lo quiere utilizar porque le parece botsito es un problema pero la realidad es que nosotros queremos llegar heroico y tenemos que aprovechar todos los recursos que están en nuestro alcance por eso me parece conveniente utilizar el domo o la habilidad que mejor te parezca la habilidad que mejor te parezca que te chetada sin importante lo que empiece la otra persona de esa habilidad o de lo que hagas por ejemplo a veces está bueno a veces está bueno quedar separado simplemente quedar separado y que el enemigo te venga a buscar y si te estás escondiendo si lo sé y puede ser un poco sucio no vos estás tratando de sobrevivir y tratando de lograr el bulla que es el objetivo ahora si el otro viene es cosa suya o no así que nada tienen que aprovechar eso tienen que jugar como a ustedes les parezca mejor así que nada eso tienen que jugar así como ustedes quieran como ustedes se sientan más cómodos si no además claro es muy difícil ganar si no porque además hay enemigos más en diamante 3 que son bastante 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 pro que se la pasan que a mi se me hace que se la pasan horas horas y horas y horas jugando a este juego así que nada de eso a ver siguiente ahora uno uno de los consejos más importantes y que a mi me sirvió mucho y creo que por este también gracias a este consejo llegué mucho o bueno llegué a heroico viste creo que gracias a este consejo llegué a heroico y esperen ahí está y el consejo es este yo sé que parece medio 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 así como medio en serio es este consejo pero la verdad que si vos lo pensás tiene bastante sentido y es no te rindas seguí intentándolo ¿por qué te digo esto? porque por ejemplo yo y esto pasó en serio yo estaba jugando a Free Fire Lobo Solitario Clasificatoria para llegar a heroico y no fue una subida constante de estrellas y de arranco no es que fui subiendo constantemente si bien es cierto que no tuve tantos problemas para llegar a diamante porque platino oro así o inclusive también diamante uno y dos ponele no fueron de gran competitividad digamos o sea que si lo tomé en serio y estuve al 100% ahí dándolo todo pero lo que te quiero decir es que no no me costó o sea no me costó tanto sino que fui ganando partida tras partida partida tras partida pero que pasa al momento que llegué a diamante 3 y a diamante 4 como pueden ver en estos videos porque estos videos son clips que ya están grabados son clips que que bueno les voy a hacer un spoiler así que perdónenme y si en estos videos como pueden ver en la primera partida que jugamos perdimos y en esta partida ¿saben que va a pasar? si también perdemos así que dos partidas perdimos ya pero lo que les quiero decir y algo muy importante es eso que no se rindan porque por ejemplo yo estaba jugando y no solamente perdí estas dos partidas sino que perdí un montonazo en diamante 3 y en diamante 4 o sea esos fueron los rangos más difíciles de pasar para mí porque sentía esto justamente que me tocaba con gente pro gente que sabía jugar gente que se me hacía que tenía más habilidades que yo y jugaban hora tras hora tras hora tras hora que te disparaban en la cabeza ponían un rápido tipo Aquiles o esas personas de profesional competitivo y tenías ganas o por lo menos yo tenía ganas de irme de decir hasta acá llegué hasta acá hasta acá listo si ¿cómo voy a poder pasar heroico si estoy perdiendo estrellas y si todos los jugadores que me encuentro siempre son pros pero bueno no me rendí o sea si bien perdí todas esas estrellas no me rendí como les dije seguí intentándolo 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 tratando de conseguir más estrellas tratando de no importar así que que me maten que que pierda estrellas yo seguí intentándolo seguí jugando partidas y me tomó como unas tres horas pasar de platino a heroico más o menos que es bastante para mí bastante y nada lo viví re tenso así que nada eso así que no se rindan que cuando llegan a heroico después de todo ese esfuerzo que hicieron van a sentir así como una alegría y se van a sentir súper satisfactorios en serio o sea se van a sentir esas ganas de de levantar los brazos y tirarse así como Goku cuando termina de derrotar un enemigo fuerte y decir sí viste con una sonrisa en la cara así que nada eso no se rindan ya saben cuáles son los consejos les recomiendo que los apliquen y nada eso muchísima suerte para llegar a heroico yo ya lo hice espero que ustedes también lo hagan y nada ojalá que como suscriptores o si estás mirando este video te deseo mucha suerte y que lo logres así que nada eso si te gustó el video suscríbete comentá dale like ya saben y compartí no sé si a alguien le gusta Free Fire le podés compartir este video que es algo nuevo así que nada espero que te haya gustado en serio si me querés hacer una donación te dejo el link en la descripción de este video así que nada eso nos vemos en el siguiente video de Free Fire chau 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 chau